¡Suelta la cuña, suelta a cuña! Suéltame los audios de César Acuña. Lo primero, justamente, a ver, cuando uno analiza la conferencia de prensa, que no sé si continúa, el gobierno, y acabo, el gobierno, César, perdón, Aníbal Torres, ahí estaban todos los hallayeros, la verdad, en la pelea típica, ¿no? Roberto Sánchez, Alejandro Salas y el otro, ¿cómo se llama? Ah, cómo no, Félix Chero, ¿no? Para ver quién, justamente, es el más hallayeros. Pero, claro, comienzan hablando de un tema que es una verdad, que es la manera de hacer política de César Acuña y de la mayoría de nuestros políticos que hoy por hoy los tenemos, justamente, del lado de la oposición, frente a este gobierno de Pedro Castillo. Pero todo el mundo con dos dedos de frente sabe de qué se trata, de qué onda va César Acuña. Y para muestra, un botón, plata como cancha, el libro de Christopher Acosta que le generó un juicio y que, gracias a Dios, César Acuña lo ve como un hijo a nuestro colega periodista y por eso retiró la demanda. Por favor, César Acuña. Y, claro, lo que dice, finalmente, el libro. Solamente una frase para ir, para poner en autos, ¿no? Lo que quiero es que la gente entienda que lo que es César Acuña no convierte para nada en santo, ni le quita la vena delincuencial de la organización criminal, que según hipótesis de la Fiscalía está en Palacio de Gobierno y este trabajo, digamos, no, ayayero, rastrero, de esos ministros que se colocan y no hablan una sola palabra de su cartera. El único que lo hizo con algo de dignidad fue Kurt Burneo. Cuando le dieron la palabra, él trató de hablar algo respecto de la economía y de la seguridad, la confianza que se debe generar para que los, digamos, no, agentes económicos empiecen a invertir en el país y se comience a mover justamente la rueda de la economía. Pero todos, solamente un discurso entre abogadil, politiquero. Hablo, Alejandro Sala, Felichero. Solamente lo que quería compartir, que es una verdad de perogrullo, ¿no? Si César Acuña no fuera rico, estaría muy probablemente preso. Y esa es una verdad que sigue, que sigue más presente que nunca. Por más que les payes a abogados toda la plata que quieras, esa es la verdad del señor César Acuña, plata como cancha, que en este contexto especial nos genera más perjuicio, porque le da una salida al presidente Pedro Castillo y a esa organización criminal que está enquistada en Palacio de Gobierno. En algún momento nos tenía que venir a cobrar esa situación. La realidad de tener este tipo de políticos en nuestro país, como lo es César Acuña Peralta y todos los que están detrás de Alianza para el Progreso. Hay un recuerdo también de Gloria Montenegro, ¿no? La vizcarrista, la que habla ahora, ¿no? De la lucha contra la corrupción y todo, como justamente, ¿no? Le lavaba la cara a esa pseudo-corrupción, si se quiere, ¿no? Porque no se llegó finalmente a denunciar cuando César Acuña tenía la autoridad en el gobierno regional de La Libertad. Pero vamos piano, piano. Primero, lo que se conoció en los audios que presentó Epicentro. Dicho se paso, me da tremenda curiosidad quién lo habría filtrado, ¿no? Me parece, claro, yo periodista, por supuesto que publicaba esos audios, pero también me centraría en el interés y cómo finalmente llegó esa información a mí. Pero bueno, primero lo primero. ¿Qué fue lo que se conoció ayer en estos audios, repito, publicados por Epicentro? César Acuña y su gente. Suéltame el primero, porfa. Lo que hay que evitar es que se cuelguen de proyectos. Acá viene el alcalde, ¿eh? Acá está Pepey. No, no. Va a venir al alcalde y se va a llevar a los labores de gel. Ah, sí, eso sí. Eso es el acto político. Aquí no hay el alcalde, la ley va a ser el Congreso. Así es. ¿No? Y quien va a sacar la ley no es el alcalde. Es él. No, no, yo no entiendo lo que... Ya, pero aquí se corta un poco porque finalmente aquí quiere plantear que es el Congreso quien tiene que cortar el jamón, pero él lo dice claramente en un audio posterior. No, no, no. El que tiene que cortar el jamón no es ni siquiera el Congreso, es este pechito. César Acuña Peralta, el que quiere ser gobernador regional de la libertad. Los que conocemos y lo que se magnifica, si se quiere, en alianza para el progreso y César Acuña. El interés personal es su chacra, él es el dueño de la cancha, él es el dueño de la pelota y él es el dueño del pito. ¿Qué más dijo uno de estos, no, hallayeros, tipo Luis Valdés, Luis Iberico, que están detrás de César Acuña? Creo que era un señor Jorge González. Obviamente no es el economista, ojo al piojo. Pero también estaría justamente... Es lo que saca el diario La República el día de hoy. Le endílega esas palabras justamente al señor González. ¿Qué fue lo que dijo? Escuchemos porque es la doble cara, típica, el doble rasero de César Acuña. Yo estoy ahí, pero inmediatamente si lo soplas... O sea, no hay principios para nada. Es simplemente ir a donde sopla el viento. Escuchemos. Entonces, para mí sería mejor, en vez que sea como que... Ahora que tenemos a la presidencia del Congreso, justo planteémonos... A PP saliera al pedido de Mala. A la moción de vacancia de Mala. Entonces, él nos aguanta un poco, porque es que había... Los cabines se aguantan los medios, pero entonces estamos respaldando. Sin ser nosotros los interesados, así, fíjame. Entonces, nosotros estamos ahí, pero para ser ya... O sea, vamos de costado, sinuoso, ¿no? Porque, claro, como al inicio estábamos apoyando al presidente Castillo, porque teníamos algunos intereses, ahora, bueno, sí, yo he sacado un tuit diciendo que los 87 votos valientes, claro, cualquier persona con dos dedos de frente no me cree, pero igual vayamos de costado, porque si falla el tema de la vacancia, y como nosotros no tenemos principios, sino finalmente solo intereses, intereses, y claro, intereses, ¿no?, maliciosos, intereses personales, no intereses, finalmente, políticos, en nombre, si se quiere, de una ideología, de un conjunto de ideas de cómo sacar adelante al país, etcétera. De eso no tienen absolutamente nada. Entonces, esa justamente, ¿no? Que además le aplaude Luis Valdés y le dice, qué bien pensado, obviamente, ahí nosotros vamos con el tema de la vacancia, ganamos un poquito de popularidad, pero si finalmente falla, nosotros nos lavamos las manos. Es un poco nuestra manera de ser. Además, uno tendría solamente que mirar atrás a Alianza para el Progreso y va a encontrar todas estas actitudes, simplemente que ahora se las hemos escuchado a los protagonistas de primera mano. Pero había simplemente que deducir cómo se manejaba el tema por cómo actúa Alianza para el Progreso. ¿Perderán las elecciones? Ojo al piojo, porque Aníbal Torres, en la conferencia de prensa con todos los hallayeros que comento, dijo algunas verdades, y eso tampoco está para negarlo. Dijo que finalmente esto podría concebirse quizá como un delito. Primero, el jurado electoral especial tendría que marcar la pauta en la libertad y la fiscalía también tendría que hacerlo. Esto también me lleva al tema de la fiscal de la nación. ¿Por qué en el Perú somos tan cacasenos de crear héroes? Y finalmente, cuando tú creas un héroe, te vuelves simplemente incapaz de cuestionarlo. No hay mejor manera de tratar a un funcionario público que criticarlo con honestidad intelectual. Eso se le dio a hacer a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. ¿Y qué tuvimos en este país de cacasenos? Batman y Robin. Lo que ellos decían, ¡ah! y le tiraban. Y ahora tenemos lo mismo con la fiscal de la nación. La fiscal de la nación ha armado una buena chamba con el tema de Marieta Barreto, pero ha sacado sin ninguna razón lógica a Bersabé Sevilla, a Bersabé Revilla, perdón, a esta fiscal que también tiene su corazoncito. También hay un grupo de progres que están interesados en manejar la fiscalía de la nación, el Poder Judicial. Pero lo que es real es que el argumento que dio para sacar a la fiscal Revilla se cae, no tiene ningún sustento. Encontraría, y les doy un ejemplo, José Domingo Pérez, o en todo caso Rafael Vela, serían los primeros en tener que irse por no haber mostrado resultados como es el argumento de la fiscal de la nación. La misma Marita Barreto, tiene cuántos años y no ha podido meter preso todavía a Rodolfo Orellana. Entonces, hay una serie de cosas que ha hecho mal la fiscal de la nación y la gente tiene dos manos, viejo. Con una mano puede hacer las cosas bien y con la otra la puede fregar. Y eso es lo que parece haber hecho, porque le ha dado un aire al gobierno para victimizarse aún más. Es la única estrategia que parece que les está funcionando. Y ese aire se lo ha dado antes la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y ahora obviamente se lo hace a la cuña desde el Congreso de la República. La victimización. Tenemos otro audio, pero repito, repito, repito. Hay que ver de dónde vienen justamente estas críticas interesadas, pero ¿por qué hayan críticas interesadas? Este sector progre, ¿no? Que yo tengo toda la legitimidad para dudar. Estos artículos de Diego García Zayán, una cruz silva de IDL. Repito, todos tienen intereses. Y no han medido con el mismo rasero otras circunstancias cuando otros fiscales de la nación, sí, hacían cambios, removían a gente y ahí sí, ¡ay, sí! No, ¡ay, la lucha contra la corrupción, muy bien hecha! Entonces, tienen un interés. Otra cosa que también se manifiesta es justamente la incapacidad de marcar la pauta de lo que tendría que hacer la fiscalía independientemente de quiénes son los que le hacen la crítica. Pero bueno, vamos, pano, pano. Bueno, César Acuña, si no ganamos la libertad, chao a Pepe. Otra de Césitar. Se cae, ya se cae. Ya, nuevamente, ¿no? Ahí el tema de Málaga. Vamos finalmente a colgarnos de Málaga. Eso es un poquito rápido. Vuelve ahora sí la de César Acuña. Esa era efectivamente Alejandro Soto. Dale la de César Acuña. Salud al partido. Salud al partido. Si yo no pongo, no ganan. Entonces, chao a Pepe. Mira, se pierde la decisión de la libertad. Chao, chao, chao a Pepe. Chao y chao a Pepe. O sea, con él nace y muere, ¿no? Alianza para el progreso. O sea, ahí solamente muestran, ahí solamente un botón demuestra de finalmente cómo concibe la política y cómo concibe el fin de su partido Alianza para el progreso. Si es que Acuña no gana la libertad, chao a Pepe. O sea, él es el hombro. Él finalmente es el líder, la verdad. Y no solamente eso, ¿no? Porque esto demuestra, además, creo que es algo que se puede extrapolar a todos los partidos políticos y a todos los que están en estos partidos políticos. Esta mediocridad. Yo siempre utilizo la palabra cacacenismo. ¿Qué es necedad, estupidez? Claro, suena más fuerte de lo que es, ¿no? Por eso me gusta, ¿no? Suena con actitud. Pero bueno, es la necedad, la estupidez, la mediocridad de no llegar a un partido a decir, bueno, yo efectivamente en este momento tengo algo que quiero lograr, ser congresista, ser alcalde. Pero la esencia de un partido político, no es que todos, ¿no? Pero que una buena parte sienta que de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus méritos, puede llegar a lo más alto del partido político. Y que un partido político no tiene dueño. Entonces, desterrar esta mediocridad de decir, no, tenemos un líder natural. ¿Qué es un líder natural, por favor? Si no es justamente, digamos, ¿no? Ser cortesano, ser chupe de alguien que tú crees es el dueño del partido. Cuando un partido es una organización y debería ser una institución que, como su nombre lo indica, trasciende a las personas. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Qué tiene de malo, no? Parece una canción, creo que tiene. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué fue lo que dijo César Acuña el día de ayer? Cuando todavía no escuchábamos esta conferencia de prensa de Aníbal Torres. Ahorita vamos a hablar de la conferencia de Aníbal Torres. Ahí está. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en querer... Ah, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en representar anhelos de un pueblo de 100 mil habitantes que quiere ser distrito como Alto Trujillo? Y tomar la decisión política de impulsar ese sueño a través de la bancada de APP. Basta de guerra sucia y sacar las cosas de contexto con medios ilegales. Ojo, APP sigue insistiendo con el tema de los medios ilegales. Podría ser, son ilegales o no, y han sacado a Heidi Juárez. Que dicho sea de paso, en una denuncia que hace los chupes de Bermejo, un par de abogados, incluyen a todos los de APP, pero no incluyen a Heidi Juárez. O sea, ellos están, digamos, a priori reconociendo que es Heidi Juárez la que filtró ese audio. Heidi Juárez, la congresista que había ido a Zarratea con este ladrón de vehículos de alta gama. Entonces, yo creo que ahí también, repito, fundamental haber escuchado el audio. Pero uno también como periodista tiene que preguntarse, finalmente, ¿cómo así me llega esta noticia? ¿Cuáles son los intereses? Pero, repito, es completamente saludable haber escuchado el audio, más allá de los efectos que puede tener y, obviamente, de cómo empuja, fortalece, si se quiere, la posición de victimización del gobierno en lo que ha sido la conferencia de prensa el día de hoy. Pero ha habido otro tweet el día de hoy, justamente de respuesta de César Acuña a lo que ha sido la conferencia de prensa de Aníbal Torres. Y, ¿sabes qué? Me quiero corregir, ¿no? Estoy tratando, estoy intentando, no quiero adjetivar, ya no quiero adjetivar. Pero el espectáculo que uno ve con estos congresistas Sánchez, hay una columna espectacular ayer de Mario Ghibellini, ¿no? Que finalmente dice que Alejandro Salas gana en este concurso de quienes finalmente es más sobón. Pero hay que decirlo con todas sus letras, independientemente de la adjetivación, porque lo que queda claro es que a estos tres personajes les importa un pito su cartera. Les importa un pito su cartera. Uno del trabajo, el otro en comercio exterior y turismo, y ya ni qué te digo del de justicia felichero. Están ahí para pelearse quién es el más defensor, quién es el más sobón del presidente Pedro Castillo. No tocan los puntos sectoriales, no les interesa. Y, claro, el presidente Castillo queda claro, con estos tres personajes que no está concentrado, empeñado en gobernar, sino que simplemente en servirse de ese poder que mantiene en el Ejecutivo para no permitir que termine en la cárcel él más adelante o más de sus familiares en estos momentos. No leí... La conferencia de prensa del presidente del Consejo del Ministro Saníbal Torres es una respuesta a mi pedido de vacancia... Uno ya no sabe si reír o verás, pero bueno, ahí se cita la cuña. Y demuestra que no hay ninguna jugada en paré con el gobierno, como se especuló irresponsablemente de algunos medios y sectores políticos. Seguramente ya no hay. Lo que se le critica a César Acuña es que la hubo y que con cualquier excusa, con cualquier argumento que beneficie a César Acuña, se podría cambiar la torta, porque César Acuña no tiene principios, no tiene ideología política, él es un negocio andante y un negocio, digamos, que huele mal. Repito, más que nunca, aprovechen para leer plata como cancha para que no le sigan contando juntos la gente de Alianza para el Progreso en todas partes del Perú. Hay que empezar a erradicar a varios partidos que tienen que desaparecer. Pero bueno, no, espérate. Hablando de los políticos que hay que desaparecer y esta mediocridad de, no, finalmente, no querer agarrar el barco, no creérselo y decir, yo también puedo ser candidato. Pero, ¿qué dijo Keiko Fujimori? Ahora vuelto a TikTok. Ponme la Keiko, por favor. Vivimos en una incertidumbre constante. En los dos pedidos de vacancia que se presentaron, tengo que resaltar que Fuerza Popular y sus 24 congresistas votaron a favor. Está demostrado que solos no podemos. Lo he dicho y lo repito. La solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay ese consenso, es hora de discutir el adelanto de elecciones. En el que señalo claramente que no participaré. Si se adelantan las elecciones, no seré candidata a la presidencia. Pero sí seré una activista en búsqueda del consenso para salir de ese estancamiento. Mira, lo que dice me parece coherente. Lo que yo todavía no entiendo es por qué Keiko sigue apareciendo con la voz de Fuerza Popular. Eso es lo que yo no entiendo. Este es el tema en el Perú. Y claro, uno lo ve que finalmente se repite, ¿no? Porque candidatos alcaldes con temas de acusaciones vuelven a aparecer en todo Lima, en todo el Perú. Parece que cualquier personaje que tiene algún problema con la justicia, uy, vuelvo a ser finalmente candidato. Macías en Miraflores, Surek en La Molina. Yo no sé de qué vamos. Y lo más triste, que hay posibilidades todavía de que algunos de ellos puedan ganar. Bueno, repito, lo que ha dicho Keiko Fujimori tiene sentido, pero desgraciadamente ni siquiera se condice con lo que es una posición de su bancada. Marta Moyano ha sido un poco, diga, no, Marta Moyano ha dicho como que sí puede ser, pero ni siquiera con la contundencia con la cual ha planteado Keiko Fujimori el tema de las elecciones. Y Nando Guerra García mucho menos, porque ni siquiera ha querido meter en la agenda el tema. Entonces, uno se pregunta, ahora que el Ejecutivo empieza a tener una estrategia y empieza, ojo, a capitalizar los errores o los horrores que vemos en esto que se hace llamar oposición, que al final, digamos, es un grupo de la élite política que nos tiene de alguna manera secuestrados hace tiempo, ¿por qué? Por una columna interesante también de lo que escribe Augusto Taus en El Día de Hoy en el Comercio, porque nadie finalmente se quiere meter en la política, nadie quiere hacer política. Claro, uno se preguntará por qué, ¿no será que también tiene que ver que esos partidos políticos tienen dueño y la gente con un poco de dignidad no se mete a esos partidos políticos para hacer chupe de alguien? Eso habría que finalmente preguntárselo, la opción está ahí de formar nuevos partidos políticos ahora con el cambio. Pero bueno, pero bueno. Sí, Aníbal Torres esta noche, yo decía que salió con toda la batería, pero salió con batería real. Real, porque César Acuña le ha dado las pepas, porque la oposición le da las pepas, porque la fiscal de la Nación nos contrabandió el caso de su hermana cuando lo que estaba haciendo con la mano derecha estaba perfecto, que era justamente abrir las investigaciones que había dejado el fiscal anterior Pablo Sánchez y Marita Barreto. Entonces, quiso contrabandear una medida que no venía al caso. Entonces, ahora la pregunta es, ahora que el gobierno empieza a capitalizar esos horrores que antes no capitalizaba, no es un momento para en todo caso cambiar la estrategia y decir, bueno, este gobierno queda claro que el país está yendo al tacho y con el Congreso y la República también, pero queda claro que el principal problema hoy por hoy y nadie con dos dedos de frente puede quitar justamente esa realidad es que es el gobierno, porque el gobierno te genera otros problemas también, como por ejemplo cuando ves a tres ministros que no se encargan en su cartera, sino que simplemente se encargan de defender al presidente Pedro Castillo. ¿Hay que cambiar la estrategia? Es quizá un momento para decir, bueno, habrá que ver con el tema de adelanto de elecciones, habrá que juntarse algunos partidos políticos en un frente para que finalmente no se atomice todo el voto de lo que podría ser una posición centrista, si se quiere, ¿no?, liberal desde el punto de vista económico, o sea, algo de sentido común, que vuelva un poco el sentido común en nuestro país. Ojalá, ojalá que finalmente el Congreso y la República ponga barbas en remoje y no insista con este tema de querer ganar, ganar, todo para ellos. Me parece que por ahí vendrían las balas, pero bueno, repito, el gobierno está aprovechando estos errores y empieza a capitalizarlos con este tipo de conferencia de prensa y con esta victimización que empieza a darle un aumento, obviamente, a la aprobación del presidente Pedro Castillo en ese núcleo duro. Yo no creo que vaya a durar, pero hay que cambiar la estrategia. Y nosotros, prensa, tenemos que cuestionar, independientemente del gobierno, que todos vamos conociendo cuál es la entraña, tenemos que cuestionar ese tipo de cosas y no creer estos falsos héroes, a los cuales no se les puede criticar absolutamente nada. Porque ahí entramos, pues, justamente al mundo del cacacenismo, como me gusta decir. ¿Qué dijo Níbal Torres?